Sí, 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 ella Que me he equivocado, joder Joder Imagina que estás buscando chicle con el ojete Vale, sí, sí Ay, perdón, perdón, perdón Joder, que nosotros sí queden el... Randy, que no hace falta que me... No, Randy, no hace falta que me hiciese otra vez Joder, que solo me he equivocado Que he soltado sin querer el joystick antes Joder Ah, vale, tengo que... Vale, vale, tengo que explotarlo más o menos Ah, joder Esto no me he costado la última vez Su puta madre Ahora Su puta madre A ver A ver ¿Cómo que? Pero si no me ha dicho Si no me ha dicho que lo suelte ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa al joystick? ¿Le pasa como algo raro, no? ¿Al derecho? Como que se le va la ruleta como para... Para todo, ¿no? Para todos lados Ahora 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 ¿Una ardilla? ¿Qué clase de ardillas has visto? ¿Q-Pero! ¿Quién está pasando? No, use what I taught you to sneak inside that Taco Bell Find out what they're up to and report back here And no matter what happens Never fart on anyone's balls You got that? Alright, now go That's all you've got is a sign At least crap on a desk or something I hope you haven't already fallen in with a bad crap Don't be screwing around in here Vamos, Kenny Best thing about being a cop is people have to respect your authority Ah, okay Folks, there's nothing to be concerned with here Absolutely nothing out of the ordinary is going on Simply getting ready for the grand opening of a new Taco Bell New Taco Bell opening soon Very big Taco Bell It's going to open in a few weeks Thank you Will this Taco Bell be serving Inchoritos? What? Is it going to be a full menu Taco Bell Or is this going to be one of those Taco Bell KFC combos? We got a guy out here asking a lot of questions Just stick to the script as laid out in the protocol But he wants to know if the Taco Bell will have Inchoritos or not, sir Dammit, we don't have a contingency for that Likewise, isolate and neutralize the threat Yeah No, yeah No, yeah No, yeah No, yeah It's a simple question It's going to be a huge Taco Bell Will it serve Inchoritos? I think we have a right to know Ale Mark? Folks, we know you're all very excited But for your safety We ask you stay clear of the construction side Mark? ¿En serio? Que le han peo un puto tiro Eh Vale ¿Qué coño? ¿Se ha escuchado a Karman de fondo también? Mueve hacia abajo Ay coño no, si es que estoy utilizando el que no es No lo veo Es que no lo veo, ¿dónde está? F F F Que si que ni que lo se, espera un momento Cojones ¿Cómo que no? ¿Cómo que no su puta madre? A ver A ver Lo que me ha costado, su puta madre Oh, man ¿Qué? Being stalked by a beaver family Ay But so far we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste Nosotros hemos contado todo lo que podemos, pero no hay garantía que una enfermedad no ocurre. ¿Y el líquido de alienígena parece que tiene el mismo efecto de la vez anterior? Yo creo que sí. Cuando el líquido de alienígena reaccionado con material de organismo en el planeta, se transforma las cosas en... ¡Nazi Zombies! ¡Nazi Zombies! Aquí vamos otra vez. ¡Nazi Zombies! ¡Nazi Zombies! ¡Es tan overused! Si el malo persona tiene su mano en ese green toxin, se puede totalmente spreader. Tenemos un gran problema. Ok. Vamos a tener que completamente obliterar todo en un tres bloc de radius. Find los lugares para los bombos y bury todo. Luego, hacer un gran historia sobre un earthquake. Podemos proteger el outbreak este momento, si acta rápidamente. ¡Vamos! Todo lo que hemos hablado ha sido grabado en este video. Voy a dejarlo aquí por unos minutos, y luego volver a la vez y tenerlo en el encrypto y lockedo, así que nadie nunca escucha lo que ha dicho en este meeting. Sí, buen idea. ¡What the fuck?! ¡It's broken free! ¡Di nicht hergeruven hat! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Diaputa! ¡Aaah! 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 ¡ relying! Ahora... ¡Anaah! ¡Mejor la disponible! No, no, no Madre mía, lo que salió, chaval No, 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 no All right, we're gonna have to completely obliterate everything in a three block radius What? Set charges underground to blow up the area and bury it all Then make a fake story about an earthquake They're gonna just blow up three blocks? Sons of bitches You sons of bitches! What gives them the ride? I knew there was more to this It's not a simple Taco Bell we're dealing with It's the most massive Taco Bell ever built Ya, un 5 de la de Taco Bell. Vamonos, Kenny. Vamonos, Kenny. Oh dear. Whoa, he did it! Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo. But can you dance, goth? Still in the dance. Less enthusiasm? That's not how you drink coffee. Holy fucking bullshit. You call that smoking? Cough! I'm feeling... the rage. Well... Applegate. I like what you did with your coffee bath. What do you think? He's pretty goth. He's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. I felt his pain. Alright, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us, and we'll be there. Y'all. I'm free. I'm free. You can choose us. Hey, hey, hey. Hostia. ¿Tengo que ir ahora con la facción de Kyle o con la de Karman, tío? Antes voy a hacer la misión de la obra, que no sé qué coño será. A mí siempre me ha caído mejor Kyle que Karman. Pero es que la facción de Karman es a Kenny. Ah, la obra es la hermana de Stan. La obra es la hermana de Stan. Vale, a ver si hay yo la obra. Ahí está. ¿Y qué tengo que hacer? Pues nada. Pues voy a ir a la facción de Kyle, sinceramente. A ver, coño. No tricks, human. Comandante, gilipollas. No. 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 Defenders of freedom, we thank you for your courage in joining our fight. Tonight, we are no longer elves or goths. Tonight, we fight as one. I feel like such a homo sapien right now. The elves are here. They have blown their war horn. Blu ice, Stan. Okay. Elves, flank left. God kids, prepare to attack from behind. The front is barricaded. A ver. Marita de fuego. ¿Qué voy con Timmy? A ver. ¿Timmy o Stan? Venga. Empezaré con Timmy y ya está. Debes dejar la comedia para mí. ¡Ah, claro! ¡El acceso de minos válidos! Con jean. ¡Atención, elf king! El edificio ha sido fortificado y los armados de Cristo no se van a desaparecer. ¡Todos morirás en este lugar! ¡Wow! ¡Qué maldito! ¡Madre mía, lo que han liado en el colegio, chaval! ¡Han perdido cientos de hombres ya! ¡Han perdido cientos de hombres ya! ¡Han perdido cientos de hombres ya! ¿Cómo? Que no puedo romperlo A ver... A ver... ¡Ay no! Joder... Vale... 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 End of the life, fucker... The wall's coming down! Oh, this is not good... Mierda... ¿En serio? ¿En serio? Ay, no se como... Mierda... No me gusta mucho ver las olvidades de... De Timmy Timmy... Vale... No... Ale... Now... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder, hábito 200 sin migo el puto Jimmy! ¡Suscríbete! 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 ¡Más mierdas todavía! ¡Hostia, pero que tiene... que tiene en la mano! ¡Comandante nazi zombi! ¡SD cadena! ¡ES used ¡ beamsuis dragons! ¡Suscríbete! ¡Parde laруcha! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Mierda ¿Cómo que Resurrección Zumbi? Mierda Mierda Que no se levante el otro, por favor Vale, joder ¿Qué pasa con estos chicos? ¡Mierda! 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 A ver Bueno, por aquí no era ¡Mierda! 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 ¿Eso fue un un golpe지고 administratorsí su Jade! ¡Mierda! ¡Esto será mi mejor promoción! ¡Usted es todo lo que tenías?! Joder, que se va a apagar la pantalla. Joder. Hostia, hijo puta. Mierda. Mierda. Se ha quedado uno de vida, enserio. Ah, no, vale, vale, vale. Oh, no, the lobby is falling. Good work. Douchebag, man the catapult and let our guys in the front door. Everyone fall in. Use your magic to open the front door. Yes. Okay, now through the main door before they can regroup. Ah, man. You take point, we'll rally behind you. Well, if it isn't Cal's map, the traitor douchebag. Eyes on the apple. There once was a maiden from Sto... 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 Stoneberry Hollow. She didn't talk much, but boy did she s... Boy did she s... Swallow. I had a nice lance that she s... 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 That she s... s... The maiden from Stoneberry, who is also your mom. Wow, what a terrific one. Right, what a terrific one. Buy the hammer of betters! What was that for? Hey, that hurt! Hey, that hurt. Feel my righteous fury. That can hurt. ¡Oh, hijoputa! ¡Váte! ¡Váte! Sleep now, the whippoorwills are dancing. Gently now, put your mind to rest. Well, I want a terrific audience. Set him up and knock him down. By the hammer of butters! Why? I mean, come on. Hey, hey! I mean, come on. Help! Help! And now for my next trick. No, a half. No, no, no. Nobody likes me. But you're coming out tonight. The group is truly mightier than the swu- Than this is sweet. I wonder what I can do. ¿Aquíntogrado? Ah, no, en este juego aún estaban en cuarto. Ah, no, verdad, verdad, sí, son de cuarto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, no puedo aún. Con el móvil. ¿En serio? No sé, tío. Ah, bueno. Lo dejo ya como... guardar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?